Una jornada violenta fue la que se vivió en las últimas 24 horas en el estado de Tabasco. Los primeros violentos hechos ocurrieron alrededor de las 7 de la mañana en un antro ubicado sobre la avenida Paseo Tabasco en la colonia municipal. Dicho lugar, que tiene como nombre Bar Suite, se encontraba abierto fuera de horario vendiendo bebidas embriagantes a los clientes, cuando de pronto ocurrió una balacera, la cual dejó como saldo dos personas muertas y dos personas lesionadas. Ante el reporte, varios cuerpos de seguridad y ambulancias se movilizaron hasta el lugar de los hechos, quienes detuvieron a 32 personas que se encontraban en el bar. Asimismo, trasladaron a tres personas a diferentes hospitales, dos hombres y una mujer, mientras que en el lugar quedó una víctima atendida en la pista de baile. Horas más tarde, una segunda víctima falleció a consecuencia de las heridas de gravedad que presentaba cuando era ingresado a la sala de urgencias del Hospital Rovirosa. El agente del Ministerio Público ya se encuentra investigando los hechos, iniciando diversas líneas de investigación, los cuales apuntan pudo haber sido a consecuencia de un pleito entre clientes. Con información del Sol y Sureste, para Radio Fórmula Tabasco, Adrián Chang Hernández.